Tenemos a Mauricio Candiani, bienvenido a Mauricio Candiani, y nos viene a hablar de las tarjetas de crédito que también es un verdadero problema. Una tarjeta, técnicamente hablando, es un crédito de corto plazo, y es revolvente, o sea, se trata de que haya un ciclo gasto-pago, 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 que no es una tarjeta de crédito, no es una extensión automática de tu capacidad de gasto, es nada más firmar en lo que, con otra fuente de pago, pago ese gasto. Es como un préstamo, es como, préstame tantito durante 28 días y en 28 días te pago. Claro, 28, 24, 25, depende del tipo de tarjeta, hay básicamente tres tipos de tarjeta en el mercado, las comerciales, las de crédito y las de servicio. Pero en esa lógica, lo principal es un poquito entender que cuando tú firmas, estás comprometiendo tu ingreso futuro o comprometiendo un ahorro que ya tienes. Ya nada más es cuestión de fechas. Cuando no lo tienes, entonces te estás poniendo una responsabilidad de pago de muy corto plazo, y por eso hay como cosas que sí hay que hacer y hay cosas que no hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Porque yo sé, en mi propia experiencia, que no tienes que pagar una tarjeta con otra tarjeta. Correcto. Eso no hay que hacer. Impecablemente dicho, señor don Rodrigo Financiero. Impecablemente dicho. Rodrigo Financiero. Bajo esa perspectiva, no hay que gastar más de aquello que de una u otra manera tú ya tienes claro que vas a poder pagar. Ahora, ¿cuándo te puedes endeudar de corto plazo y cuándo de largo? Sí hay una distinción muy clara. Cuando tú vas a comprar lo que se llama un bien de uso duradero, imagínate un refrigerador, una computadora, un vehículo, en fin, algo que vas a usar por una buena dosis de tiempo, se vale con meses sin intereses o con incluso intereses, endeudarte a seis, doce meses, porque se entiende que eso lo vas a estar usando en ese periodo. ¿Qué es pecado mortal? Pagar una comida de unos cuatro a dieciocho meses sin intereses. No manches. Porque la comida no es un bien de uso duradero, es un, en todo caso, servicio muy agradable. Todavía no ha llegado desde el momento. Pero no ha llegado ni la fecha de pago cuando eso... ¿Y tú ya hiciste la digestión? Ya hiciste la ultra mega digestión.